hola amigos como están espero que estén muy bien mi nombre es elizabeth y si no han visto mi vídeo los invito a que pasen a verlo y bueno este vídeo fue grabado desde diciembre este por algunas razones no había podido subirlo pero esto es lo que pasó este el 24 de diciembre este mi esposo no pudo acompañarnos porque se ha ido a trabajar pero estamos mi bebé y yo este vídeo trata de qué es lo que hicimos el 24 de diciembre este también que le trajo santa claus y los reyes a mi bebé y espero que lo disfruten que me acompañen a verlo y que comenten que lo compartan y que le den like te amo quedó bien panzoncito porque comió un buen y hermoso a mi bebé cada día está creciendo mucho más guau es la del grinch no quiere ver grinch ay mi amor manda un beso mi amor manda un beso beso ay aquí a la cámara manda un beso wau ay mi niño hermoso te amo ven 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 ah ¿Quieres? Mira, mira. Mira. Aquí. Aquí para abajo. ¡Ihh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, mi amor! ¡Ay, no sé si aún sirva! A ver. Ven. Ven. Agárralo desde aquí. Desde aquí, ¿eh? Eso. No quiere prender. Seis meses después. ¿Quién? No, no topes, ¿eh? Ya vale. Eché todo este encendido. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mío! ¡No, miedo! Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Mío! ¿Miedo? ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo? ¡No! ¿Más? No. Eso no me lo esperaba. ¡No! Yo pensé que te iba a gustar. Yo pensé que te iba a gustar. ¿Te dio miedo? ¿Eh? No, mi amor. Dileles bye. Bye. Hasta mañana. ¿No? Mándales un besito. Al día siguiente. Mi amor, ¿quieres ver qué te trajo Santa Claus? ¡Sí! ¿Sí? Vamos, a ver. ¿Sí? ¡Ah! Vamos. ¡No manches! Ven, mi amor. ¿Eh? Mira lo que te hizo. ¡Guau! ¿Cómo lo haces? ¡Guau! ¿Qué te trajo? Mira, mi amor. Mira, mi amor. ¡Ya! ¡Llévaselo a tu papá! Se emocionó más por las estampas. ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! Mira, papi. ¿Qué trajo Santa? ¡Guau! ¡Oíra! ¡Te trajo mucha ropa! ¡Guau! ¿Te gustó? ¿Mucho? Pues díselo a tu cara. Y ese Santa Claus moreno. Ya sea ahí. ¡Guau! 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 ¡No manches! Santa se la rifó. ¿Por qué te pasa la foto? ¡Guau! Miren. Mi bebé con mis papás Le trajo Esta otra mudita de ropa Está bien chida Esta playerita Otra playerita Ay, ya se enredó Esta me gustó mucho Y esta otra Ay, está bien chida Esta súper chida Santa se la rifó este año Y este triciclo Que También está bien chido Santa se la rifó Este año Porque el año pasado Este Porque el año Porque el año pasado Pobre Santa no tenía mucho presupuesto Pero Este año tampoco Pero Ahí la llevamos Ah no Ahí la lleva Santa Ahí la lleva Ahí la lleva Mi amor Manda beso Mándale un beso a Santa Ay Di gracias Ay mi amor ¿Tienes gripa? A ver Ay Dios mío Gripa Gripa Ay No ¿Cómo le haces? A chu A chu Ay Dios mío Pobre de mi bebé Y esa es la ropita Que le trajo Santa De triciclo Y esta ropa Está bien chida La neta Miren Se la rifó Y bueno Esta es la ropa Que le trajo Santa Claus A mi bebé Se las enseño Ahorita se las Va a estar modelando Mi bebé Bueno Si es que se deja ¿Verdad? Las playeritas Esa en particular Me gustó mucho La gris Me gustó demasiado La blanca También de verdad Pero no sé Si le quede Creo Que siento Que le va a quedar Grande Este conjunto También me gustó Mucho Bueno Todos Todos me gustaron Un buen Sus pijamas Y esta otra pijama Esta pijama Azul De plano No se la quiere quitar Le encantó Mucho Esta Se la regaló Mi suegra Y es así De plano No se la quiere quitar Cuando se la pongo Al 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 otro día En la mañana No se la quiere quitar Quiere estar vestido Todo el tiempo Así Y entonces Esta es la ropa Y ahorita Que baña a mi bebé Les voy a enseñar Como se le ve Y bueno amigos Este es el primer conjunto Pero la verdad Si le quedó Muy grande A la manga Le tuve que Hacer dos dobladas Y yo creo que La camisita Se la voy a Meter por dentro Del pants A ver como se ve Y así se ve Por dentro Pero si le quedó Algo grande Es que No se porque Pero Yo creí que Era para Tres años Pero ya Cuando agarré La Segunda muda Bueno Fue la primera Que agarré Y no me había dado cuenta Que decía Ay no enfoca Ahí está 3X Entonces Viene mucho más grande Pues ya ni modos Y Le pondré el set Para que chequen Y bueno Así es como se ve La verdad Creo que sí Está muy Muy grande Para él Órale Sí está muy grande Pero yo digo Que en unos 3 meses De verdad Yo digo que en unos 3 meses Ya le queda bien Y ahorita Les enseño El segundo Y así se ve El segundo Conjunto La verdad La playerita Esa como que Viene más reducida Pero igual Es de la misma talla Que ya les había dicho La playerita Pero ese me gustó mucho Y este pants Bebé Y este pants Sí le quedó súper bien Les digo que Este Mi amor Este nada más Es Nada más Tiene la El número 3 Y el otro no Entonces Este sí le quedó Muy bien Miren ese bebé Bebé Ven mi amor Ahorita les enseño Cómo se le ve Con el suetercito Y así es Cómo se le ve Ya con el suetercito Ese sí me gustó Mucho Porque así le quedó Muy bien Ese bebé Desde chiquito Ya sabe Qué es lo que quiere ser Músico Bueno Ese es ahorita Quién sabe Cuando crezca Verdad Guau Mi amor Qué chido Tocas Guau Y ahorita Les enseño Los demás Este Es el tercer Conjunto Y me gustó Mucho Le quedó Muy bien Le quedó A su medida Y eso Que según También es De 3 años ¿Verdad mi amor? ¿Te gustó? Bebé Dulce Guau ¿Qué quieres? Dulce ¿Un dulce? Pizza ¿Pizza? Ay Dios mío ¿Dónde voy a agarrar pizza Hasta ahora? No se crean No es tan tarde Y ya esta Es La primer pijama Es así Las pijamas Sí le quedaron Un poco grande Pero Siento que está bien Se debe estar viendo La tele Siento que está bien Porque va a ir creciendo No es algo Que ella vaya a dejarlo Luego Entonces siento que Guau Siento que está bien ¿Dónde se? Sí mi amor ¿Dónde se? Ajá Me gustó ¿Qué pasó? Esta es la segunda pijama Bebé Ven Vamos a ver Cómo se te ve Va Dulce Dulce Sí le quedó Sí le quedó Un poco grande Pero Igual Les digo Siento que está muy bien Ven 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 mi amor No Ay ¿Qué es? Tutuba Tutuba Guau Y ya Esta es la tercera pijama Les digo Que esta le gusta Demasiado No se la quieren Ni quitar ¿Verdad mi amor? ¿Quién te regaló Esa pijama? Mamá ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama mamá? Mamá Mamá Así le dice a mi suegra Y también a mi mamá De verdad No tengo ningún problema Con que les diga mamá Al contrario Me siento muy bien Es algo Es algo chido Yo digo No te vayas a caer Bebé Y aquí tenemos Todo nuestro regadero De ropa Pero No importa Ya se las enseñé Guau Qué chido Toca mi bebé Guau Está obsesionado Con eso Ojalá que los reyes magos Lo sorprendan Con un regalo Súper chido ¿Verdad mi amor? Guau A ver baila Guau 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 ¿Qué es eso? Guau ¿De quién es? De mamá No Es tuyo hijo Guau 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 ¿Quieres que te lo abra? Guau Mira mi amor lo que tanto querías Mira aquí Guau ¿Ese no? Mira un carrito Guau Guau Qué chido Guau ¿Quieres que te lo abra papá? Papá Dile papá Ven Papá ¿Papá? 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 A ver Ármale su Esa cosa Su batería Su batería Niño Qué hermoso Está mi bebé ¿Quién te lo trajo papi? ¿Los reyes? No ¿No te lo trajeron los reyes magos? No ¿Entonces quién? Esta Esta Ah guau No, no No, no Toca mi amor Toca a ver No Ay A ver cómo se escucha Toca mi vida A ver No manches Tu papá no sabe ni qué onda Mira Pero ahí no, hijo En la batería ¡Guau, mi amor! Qué chido ¿Te gustó? Ah Mi niño A ver Toca ¡Guau! Qué chido Se escucha Se escucha bien Padrote Papi A ver cómo se pone su momo A ver Dos mil años más tarde ¡Guau, mi amor! Toca, toca Toca, amor ¡Guau, mi amor! ¡Guau, qué chido! A ver, toca, mi amor A ver, di ¡Iu! 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 ¡Guau! ¡Eli! ¡Eso! Recógelos todos papi Todos Si ya terminaste de jugar Recoge todos tus juguetitos papi ¿Va? Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho, mucho el video Espero que no se les olvida suscribirse Darle like Compartirlo Para que más personas nos puedan ver Y así crecer más en este canal Este, cuídense mucho Y hasta pronto ¡Gracias!